Mar de Amor es una telenovela mexicana producida por Natalia Lartilleo para Televisa en el año 2009. Es una historia original de Delia Fiallo a la actuación de la telenovela venezolana Maya del Mar producida por Benevisión y cuenta con un total de 164 capítulos. Está protagonizada por Zúria Vega y Mario Cimarro y cuenta con las participaciones antagonistas de Ninel Conde y Manuel Landeta. Cuenta además con las actuaciones estelares de Mariana Seguane, Erika Wenfield y Juan Ferrara. En México fue estrenada y emitida por las estrellas de lunes a viernes a las 7 desde el 16 de noviembre de 2009 hasta el 2 de julio de 2010. En España se estrenó el 7 de junio de 2010 sobre las 5 de la tarde en la ONU Televisión Española llegando a su fin el 25 de noviembre de 2010. Sustituyó a Bellas Calamidades y fue reemplazada por El Cron. A mitad del verano de 2013 Nova la anuncia y la emite también sobre las 5 de la tarde. A finales de 2014 Nova la repone a media mañana. En 2017 regresa a las 8 de la noche. Y en 2019 se emite nuevamente en el mediodía. Siendo un total de 4 pases en Nova. Regalame un beso es el tema principal compuesto por Fanny Lu. Y como anécdota, a dos días de finalizar las grabaciones de esta telenovela, su protagonista, Mario Cimarro, fue despedido de la producción. Cuando le quedaban aún más de 40 escenas por grabar. Ditas escenas fueron modificadas con otros personajes dentro de la trama. Aún así, tuvo que grabar el final de la trama en Campeche. Ahora quisiera preguntar si conocéis esta historia, si la habéis visto, si la recomendáis y si os gustaría volver a verla de nuevo en España. Esperamos vuestra crítica con esta telenovela y muchas gracias como siempre por seguirnos y escucharnos. ¡Gracias por ver el video!